Música Oh que guay, que guay Que pasa pokeyonkis, bienvenidos al canal de Seer White Y en este episodio, en el quinto episodio De esta serie del Ratto 500 En la ladder de Underduse Nos hemos encontrado a Heracross Heracross es un pokemon que me gusta bastante No se porque casi nadie lo juega Yo que, joder, tengo que hacer un equipo con Heracross Heracross siempre ha sido un pokemon que me ha gustado Tener en mis equipos, me encanta el pokemon Me parece super bueno, super divertido Eh, con muchas opciones De jugarlo, tanto Guts como Moxie Son buenas opciones, a mi personalmente me gusta más Moxie Pero me gustan ambas y, joder Mola un cojón y medio que alguien se saque a Heracross Joder, además Heracross contra Crocodile Creo que puede ser un Un pokemon que pueda llegar, joder, o sea Joder bastante a Crocodile, vamos a sacar de inicio A Volcanion, aunque tiene dos pokemon, bueno no No creo que no sea buena opción sacar de inicio a Volcanion No tiene pokemon de tipo tierra, así que sacar a Raikou Creo que puede ser incluso una mejor opción Para tirar un Ballsuit que me beneficie bastante Me saca a Mienzao, le ganamos en velocidad Podemos tirar el Ballsuit, Pokeyunkies, mantener el momentum Que me tira un facado, pues bueno Me quitará un poquito de vida, pero tampoco pasa nada Wow, era Scarf Es Scarf el Mienzao Hostia que el Mienzao Sea Scarf, loco Hostia que el Mienzao Sea Scarf, uff Que hostia, que hostia Me ha pegado, que hostia Me ha pegado que el Mienzao sea Scarf Pues llega a sacarme a Volcanion, me confío Y me lo carga de un golpe Hostia, pues puedo sacar a Latias Y tirar un Poder Oculto tipo Fuego Prediciendo al Metagross Si, casi es la mejor opción Sacar a Latias y Y tirar el Poder Oculto tipo Fuego Prediciendo al Metagross, más que seguro Vamos a tirar el Poder Oculto tipo Fuego Pokeyunkies, prediciendo al Metagross Le quitaremos a lo mejor Bueno, un 40% de la vida no está mal No está mal Creo que tampoco nos puede quitar mucho Metagross, ¿no? Bueno, quizás Visar esté mejor Quizás Visar sea mejor Contra Latias Así que a lo mejor me tira un ataque tipo Acer o algo del estilo Visar lo puede aguantar bien Por favor no me tires Machada Me tira el Metor más Lo aguantamos bien Porque se ha puesto eso en pantalla Vamos a tirar el Knock Off Me puede dar ventaja contra... Si, Knock Off está bien realmente Si, Knock Off es muy buena opción Un Pokeyunkies Vamos a tirar el Knock Off Cualquiera de los Pokémon del equipo rival Le puede joder bastante Metagross debilitado Ya tenemos vía libre Entre comillas Con Latias Me saca Heracross Problemón Heracross es un problemón Que flipas Vamos a sacar a Crobat A lo mejor nos tira el Stone Edge Pero Crobat debería de poder aguantar O sea A excepción del Stone Edge Crobat debería de poder entrar Bastante bien contra cualquiera De sus movimientos Knock Off es una apuesta sobre seguro Vale Es Moxie Pues quizá Moxie Nos alegra bastante Porque No es... O sea Bueno Vamos a matarle igualmente A lo mejor lo mantiene Y tira el Stone Edge Vale No lo mantiene Y tira el Stone Edge Podría haberme curado Debería haber... O sea Debería haberme curado Pero dicho A lo mejor lo mantiene Y me tira el Stone Edge Prediciéndoles el Rush Bueno Si hubiese tirado el Rush Me hubiese quitado ese tipo Bueno Incluso puedo tirar a un Rush Ya Pero es que no quiero que se chete el Pokémon Vamos a tirar un Rush PokéYonkis Prediciendo que pueda llegar Me tirar un ataque de tipo eléctrico Como somos ahora tipo veneno Pues no nos pegará tanto El poder oculto aún menos Vamos a sacar a Crocodile Viendo que tiene poder oculto De tipo hielo A lo mejor ahora me tira Con un ataque de tipo eléctrico Yo que sé Con... O sea Son explicaciones random Pero a lo mejor me tira Bien Shadow Ball Me quita una mierda Podemos tirar el Stone Edge PokéYonkis O sea Perdón Vamos a ir con el Knock Off Mejor Vamos a ir con el Knock Off Por si me saca Latias Poder quitarle bastante vida Así que Vamos a ir con el Knock Off PokéYonkis Si es Latias Le podemos quitar bastante vida ¡Qué rabia! Que Heracross ya tenga ¡Ah! Le quitamos el objeto igualmente Ah pues bueno Le hemos quitado entonces Bastante vida Ni tan mal Podemos seguir sacando a Crobat Contra... Heracross Creo que no tiene O sea Sabo A no ser que tenga Stone Edge Ah bueno Fakade Fakade si me jode Si Fakade si me jode Eh... Podemos matarle O podemos tirar el Rush Voy a... Voy a tirar el Rush Porque a lo mejor cambia de Pokémon Pero él sabe que un Fakade más me mata Nah Me ha predicho bien Me ha predicho bien O sea he dicho Es que si me saca a Raigo Me sacrifico a este Pokémon contra Raigo Me cago una cara de gilipollas Bastante grande Vamos a sacar a Latias Le ganamos en velocidad Eso está bastante bien Saberlo Si vamos a sacar a la Latias Le ganamos en velocidad Tiramos el Psych Shock Podemos... Si Sacamos el... Tiramos el Psych Shock El Psych Shock Y ya está A ver Tirar el Draco Meteoro Puede estar bien Para... Si Psych Shock Y ya está Y me mato al Heracross No hace falta rayarme demasiado Mato al Heracross A ver que me saca ahora A lo mejor me saca al... Al Mien Sao Es que... A ver Que puede tener Knock Off ¿No? Puede tener un Knock Off Bastante peleagudo Vamos a sacrificar a Raikou Volcanion seguramente sea Scar Por eso que tampoco Raikou Sea un Pokémon muy importante Ya sabemos en que se queda a Scar Bueno Tira el YouTube Vale, vale, vale Pues es muy importante haber... Eh... Quitado al... Quitado a nuestro Pokémon de ahí Porque me lo... Podría haber hecho mucha pupa O sea A Latias no nos interesa Que esté a la máxima vida posible Para poder aguantar Un Knock Off de esta mierda Eh... Vamos a sacar a Crocodile Tirar un Knock Off Si saca... O sea Si mantiene a Raikou Le quitamos el Restos Si... Además aguantamos un Knock Off De sobra Si... Aguantamos un... O sea Aguantamos un Poder Oculto Tipo Hielo de sobra Así que vamos a tirar El Knock Off Porque Yonkies Si saca a Latias El Knock Off Le va a quitar bastante Si mantiene a Raikou Lo mataremos de dos... De dos Knock Off Así que vamos a mantener... Vamos a tirar otro Knock Off Porque Yonkies Nos cargamos al Raikou Supongo que ahora me sacará Al Mienzao Porque me gana en velocidad Aún siendo el... O sea Él siendo Scar Supongo que será... No será Adamant Supongo Me saca Volcanion Volcanion no me puede ganar En velocidad Quitarle el objeto Me puede venir muy bien Le voy a quitar el objeto Porque Yonkies O sea Sé que a lo mejor El Terremoto es mejor opción Pero quitarle el Chish Specs Me interesa bastante Saber que objeto tiene Y poder jugar En base a saber el objeto Que tiene el rival Me puede venir muy bien Porque Yonkies Ahora sé que el rival No tenía... O sea No tiene objeto Le podemos ganar en velocidad Con Latias Podemos tirar un... No me la quiero jugar al Syshock Yo creo que voy a ir Directamente con el Draco Meteoro Porque Yonkies Vamos a ir directamente Con el Draco Meteoro Vamos a intentar quitarle La máxima vida O sea Vamos a matar a Volcanion Si lo mantiene Si saca otro Pokémon Nos cargaríamos a ese Pokémon Que tenga un El a Latias Es un problema Pero nosotros tenemos a Visar A ver A ver Lo normal es que ahora mismo Me saque a mi... ¡A Latias! Vale A ver que tal A ver que tal Visar contra Latias A ver O sea ¿Tendrá algo su Latias Contra Visar? ¿No llevará a Latias Preparado contra Visar? Hostia Chaval ¿Será Specs? Porque es que creo que No pegaba tanto Si no, eh Es que creo que si no No pega tanto, eh Uf El rival se la puede jugar Ahora mismo a... ¿O serás? Vamos a sacar a... Uf Peliaguda situación Que nos hallamos Vamos a sacar a Volcanion Eh Vamos a sacar a Volcanion Creo que es la mejor opción Porque... Si me quita la suficiente vida O sea Si me imaginaos que me tira Un Draco Meteoro crítico O que me quita más de un 50% De la vida Este Pokémon A lo mejor con un High Junkie Ya puede matar a Latias Y a Volcanion también le mataría Bueno, o no Hombre, prefiero jugarme Jugármela en el matchup Latias contra el Pokémon este Y que sea... Slugborn Vale Hostia ¿Le quitamos tan poco? ¿Le quitamos tan sumamente poco a Latias? What the fuck? ¿Cómo le podemos quitar tan poco? ¿Cómo le quitamos tan poco? ¿Nos mata él? No nos mata él Creo, ¿no? No nos mata De putísimo Bueno, no pasa nada El envenenamiento ¡No! ¡No! El Healing Wish es una mierda Como un castillo ¡No! ¡No! El Healing Wish Bueno Creo que aún así no importa Porque creo que Latias Puede aguantar el... El Knock Off Y el Sideshock Debería poder matarle A ver qué tal Aguantamos lo que os dije Es muy importante Mantener a Latias 100% O sea, 100% de la vida GG, Pokeyonkis Vaya combatazo Vaya combatazo El chaval Estaba entre los 500 mejores de Underjuice Estaba en 1410 De ladder Pokeyonkis Eh... Yo ahora me situo en 1362 Estoy a 60 puntitos De colocarme entre los 500 mejores El chaval ya lo estaba Entre los 500 mejores Así un combate ¡Guau! 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 ¡Qué bien hemos jugado a Latias! De hecho, estamos jugando muy bien En esta serie a Latias La verdad, eh Me la estoy sacando bastante Con Latias Eh, Pokeyonkis En estos combates Tenéis que tener en cuenta ¿Cuál es vuestra win condition? En este combate Mi win condition Es que Latias Puede aguantar un Knock Off De Mien Sao Así que Por eso Me la he jugado bastante A que Latias Mantuviese el 100% de la vida Que Volcanion matase O forzase el Healing Wish A... Que Volcanion matase O forzase el Healing Wish A Latias Así poder Luego con Latias Poder matar a Mien Sao Al 100% de la vida A ver, me podría haber pegado Un Knock Off crítico Y haberme cagado Una cara de gilipollas Pero bueno Eh, hemos tenido No mala suerte No voy a decir buena suerte Porque no O sea, hemos jugado bien Y pues hemos ganado Si hubiésemos tenido mala suerte Hubiésemos perdido con el crítico Eh, simplemente No ha habido el factor suerte Y como hemos jugado bien En Pokeyonkis Latias ha conseguido Acabar con la vida Del Mien Sao ¡Dios! ¡Qué tensión! Me ha gustado mucho el combate Por la tensión del final Que también Heracross Lo ha jugado bien Bueno, lo ha jugado con el Guts Yo soy más a favor del Chis Scarp Pero bueno Supongo que teniendo en cuenta Que ya tenía un Pokémon Con Chis Scarp Eh, quizás tener dos Era demasiado Demasiado Yo no sé Yo llevo dos Dos Chis Scarp Y no me va tan mal Pokeyonkis Pero bueno El rival supongo que ha pensado Bueno Yo con un Chis Scarp Un... Y un Chis... Es que Latias Nada, Latias no ha hecho Suspex Porque ha tirado Healing Whis Pero Dios Ha pegado mucho El Draco Meteoro, ¿no? Esa es mi impresión Pokeyonkis Como que ha pegado muchísimo El Draco Meteoro a Volcanion Ahora me estaréis diciendo Es que Latias está roto O sea, señor White Y por eso le ha pegado Tanto a Volcanion Bueno, pero si Latias está roto También está roto Volcanion Porque es que ambos Son bastante poderosos En ese sentido Además de que Latias Se podría decir Que contelea a Volcanion Porque puede aguantar La mayoría de sus golpes Y puede pegarle más De lo que él le pega Claro que tampoco Puede estar spameando Draco Meteoros Pero bueno En teoría Latias Puede joder bastante a Volcanion En el sentido de que Puede entrar contra sus movimientos Y puede pegarle bastante Con el Draco Meteoro Así que Joder, joder, joder Me ha gustado un cojón Y me he ido a estos combates De verdad Yo vaya con la mentalidad De bueno Este va a ser el último combate Que voy a grabar esta mañana Porque los anteriores 3, 4 episodios Los he grabado O sea Todos los episodios que he jugado Con la camiseta del estadio Todos son del mismo día O sea Todos los he grabado de seguido Y joder Que guay Que guay A ver O sea No sé Estoy súper contento Pocionkis De que todos los combates Que he jugado Todos han sido súper divertidos Súper emocionantes Muy buenos competitivamente hablando Por lo que podéis aprender un montón Y os lo podéis pasar genial Entreteniéndose Y aprendiendo a la vez O sea No sé Me han encantado Pocionkis Me han encantado Y el nuevo layout También me encanta Que cojones O sea A mí esa pequeña mejora que he hecho También me gusta No sé Que opinaréis vosotros Pocionkis Supongo que le daréis el visto bueno Así que recordad Darle me gusta a este vídeo Porque es que es la polla O sea Es que me ha encantado este combate Me ha parecido alucinante Eh Darle me gusta a todos los vídeos De la serie Para que la siga haciendo Y para que mejore O sea En vez de Top 500 Que digamos Venga Me meto en el top 300 Me voy a esforzar por meterme O yo que sé Pocionkis Pero Pero guau Guau Estoy muy contento Estoy muy contento O sea Lo importante de estos vídeos Es que yo acabé contento Que vosotros no acabéis contentos Bueno Pues a lo mejor No acabéis contentos Pero yo Pocionkis Yo al menos He acabado contento Así que Bueno Hasta la próxima Y adiós Los droguéis mucho por ahí Where's my money Bitch